¡Qué calor! ¡Qué ca! En la discoteca ¡Qué calor! ¡Qué ca! ¡Somos para la bocarrita! ¡Feliz de Neucarpa! ¡Nos sobre la fabrica! ¡Para la gente del barrio de Peupal! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Vás a la chiquitón y s い granja! ¡Hay calor! ¡Hay calor! ¡Hay calor! ¡Hace calor! ¡Hace calor! ¡Esa mano arriba! ¡Los hermanos de la banda! Señores, ha llegado un poquito de trabajadores, un disco nuevo, un disco que les vamos a aparecer. Me hicieron el favor de hacérmela llegar a algún tiempecito. Este tema se lo queremos presentar, es un tema novedecito para toda la gente, que goza y disfruta de la buena música, hoy en este programa. Vamos a presentarles un grupo mexicano, hasta el último les vamos a decir quién es. Señores, es un grupo mexicano, una cumbia con bastante sabor, sabor a colombiano, pero esta cumbia es hecha en México. Señores, bailamos el tema sabroso, nos dicen. ¡Oye, qué sabor sabroso, dicen! ¡Vámonos a bailar! ¡Escucha qué bonito, dicen! ¡Sí, sí, sí! ¡Cumbia! ¡Para Fernandito, dicen! ¡Sabroso! ¡Los patos de la paliche! ¡Sí! ¡Ay, no más que no se ha! ¡Ay, no más que no se ha! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, no más que no se ha! ¡Ay, no más que no se ha! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, no más que no se ha! En la orilla de la playa, muy cercano el mar En la orilla de la playa, muy cercano el mar Yo no he pescado, yo no he pescado amor Yo no he pescado amor, yo no he pescado amor Yo no he pescado amor, yo no he pescado amor Yo no he pescado amor